Con nuestro micro del día martes lo presentamos, entonces, hablar de moda, hablar de belleza. Hoy vamos a hablar de cabello, Germán. Ah, yo justamente tengo que hablar de cabello. Claro. Yo justamente. Bueno, me parece que esto es una provocación. No, no es una provocación. Por favor. Bueno, vamos a saludarla a ella. Ella es una amiga del programa de la casa, Carolina Bazán, con su escuela de peluqueros y peinadores. Así que, Caro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Ivana. Buen día, Germán. Bien, muy bien. Bueno, acá estamos dándote la bienvenida, riéndonos un poco. Tu escuela que, por cierto, antes de puntualizar e irnos al peinado que vamos a mostrar, porque hoy vamos a enseñar un estilo de peinado, que ya se lo mostramos. El año comenzó con todo, ¿no? Con la escuela que tiene sus alumnos, que ya el ciclo lectivo está en marcha. ¿Cómo vienen con eso? Me imagino que bien, Caro, ¿no? Sí, el año comenzó a full, Ivana, tanto acá como en Morteros. Gracias a Dios, con muchísima gente con ganas de aprender. Y hay que tener en cuenta que es una salida laboral bien rápida la peluquería y el resto de los cursos que se dictan. Así que, bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Cuántos alumnos han pasado ya, Caro? ¿Cuántos egresados tenés en tu escuela? Porque vemos en las redes sociales... De nueve años acá... Sí. Uy, de nueve años acá. Nunca me senté a sacar la cuenta, pero te puedo asegurar que más de 400 personas. Seguro, seguro. Sí, sí. Vemos en las redes sociales que son muchas las chicas y los chicos que acuden a tu escuela. Así que, fantástico. Es una salida laboral a corto plazo, porque ¿cuánto duran los cursos de peluquería? Y vos imagínate, Germán, de barbería, que fui una de las primeras en la zona que empecé a dar barbería, más o menos tres, cuatro meses, y los chicos tienen una muy buena salida laboral. Bueno, o sea, la mayoría de los barberos han pasado por acá. Claro que sí. Damos fe de eso, que también se fue incorporando la parte también de masajes. Has incorporado, ¿no? Otros cursos, otro tipo de capacitaciones con buena respuesta, Caro. Sí, muy buena respuesta, excelente. De masajes, depilación, ahora traemos maquillaje, manicuría y pedicuría básica que se habían dejado de dar, porque todas están con las uñas semipermanentes, con el resto, pero nadie prepara la mano previamente para hacer esas uñas. Así que sí, sí, hemos ido incorporando y agrandando. Siempre comprometida, Caro. No solamente en Brinkman, siempre apostando a nuevos desafíos, cuando le tocó abrir también su espacio y su lugar en morteros. Y la gente que te sigue, que te quiere mucho, Caro, por eso te damos la bienvenida también al micro. De un año de trabajo por delante, porque es mucho lo que vos también nos podés ofrecer. Y nombrábamos a las escuelas de peluqueros y peinadores, porque en el peinado que vamos a mostrar ahora, Germán, sus alumnos también estuvieron acompañando, observando y aprendiendo. Muy bien. Bueno. Mis alumnos enloquecidos. Sí, ahí estamos. Bueno, Caro, contanos un poco la modelo y hoy, ¿qué tipo de peinado se muestra? Que lo podemos, me parece, para una fiesta elegante es la ocasión, ¿no? Sí. Siempre va a depender del lugar a donde asista la clienta, ¿sí? Más allá de la calidad de cabello y el color. Aparte que ese cabello es divino justamente el que trajo esta niña. Siempre depende de a dónde va la clienta, es el peinado que le vamos a poder realizar. Con respecto a lo que se usa, tanto en la peluquería como en la moda, la tendencia depende de la personalidad de cada uno. Hay muchas cosas que se usan y que no te dan largo o no te dan la cantidad o no te dan la personalidad para llevar o entonces siempre se tiene en cuenta eso. ¿A dónde va y la personalidad que tiene la clienta para poder realizar el peinado? Sí, muchísimo rulo, Ivana. Mucho rulo. Mucho, porque el rulo es tendencia ahora. O sea, sos tendencia, Ivana. Soy tendencia. Empezá a dejarte los rulos. Sí, sos tendencia. En este caso tenemos a More, que es la modelo, More Marengo, que te está acompañando. Y vos decías también, ¿no? En ese color, en ese rubio, donde los peinados se pueden resaltar más y se pueden ver mejor, ¿no es así? Comparando con los colores oscuros. Sí, sí. Siempre un peinado se luce muchísimo más en un cabello claro o en un cabello rojo, rojo, violeta. Se luce muchísimo. No así con los colores oscuros. Claro. Ahí vemos a los chicos también, mientras vos estás realizando el peinado. ¿De qué año son los chicos que estaban observando? Ellos son, mi grupo tóxico, les digo yo, los amo. Es segundo año. Ellos ya están a punto de recibirse. La mayoría ya está trabajando. O sea, prácticamente todos están trabajando. Sí. Bien. Segundo año. En este caso con More y vos, bueno, ya tenían los rulos bien definidos. Pero, ¿cómo se prepara, digamos, el cabello para un peinado? Bueno, danos así todos los pasos para que esto nos pueda servir para hacerlo en casa. Tenemos, ¿no? En casa. A veces las herramientas para hacerlo. Sí, sí, sí. En este caso, Anita, que es mi ayudante, mi colaboradora, mi co-equiper, le digo yo. Anita la preparó, le colocó mousse. Mousse es una espuma que viene fijadora del rulo. Armó los rulos con la buclera y luego, fíjate que yo los desarme todos. Ella 15, 20 minutos armando para que yo desarme. Siempre un peinado tiene que llevar un sostén si va a ser alto. ¿Qué es un sostén? Viste que hice un circulito y aquí una bandita elástica. Eso es un sostén. Ahí va todo el peinado. Siempre depende si lo querés. Ese sostén va a depender. Si vos querés llevar un peinado alto, la cola va a ser bien alta. Si querés llevar un peinado bajo, la cola va a ser más baja. Pero sí o sí debemos tener dónde apoyar los invisibles. Porque si no, a mitad de la noche, el invisible se va. Fíjate, Ivana, que ahí a More le hicimos un hermoso jopo porque pensamos que iba a llevar corona. Viste que a último momento nos avisaron que no llevaba la corona. Sí. Después, al levantar todos los rulos, semejante jopo se disimuló. Muchas le tienen miedo al volumen ese, pero en realidad el volumen ese le da muchísima delicadeza al peinado. Mucha elegancia seguramente que es el producto final terminado. ¿Vos elegiste ahí trenzas o lo pidió directamente More, digamos, a la hora de después sostener y recoger el peinado? No, More, una divina. Ella se sentó y me dejó crear. El peinado en sí es crear, es creación. Es mucha imaginación. O sea, yo puedo dar cursos de peinado y los doy, pero ¿qué aprendes en el curso de peinado? Aprendes a armar y desarmar una trenza, aprendes a hacer un sostén, aprendes a armar un poco, aprendes a utilizar los productos. Pero el peinado en sí es una obra de arte. Si ella viene mañana o pasado y me pide que le haga exactamente el mismo peinado, no me va a salir. Es único, tiene el sello del momento. Es único, realmente es único. ¿No te pasa a vos, Germán, cuando te vas a peinar? Sí, cuando me afeito yo me pongo crema de un lado a veces y digo, no, no es el mismo corte. Me pongo crema de afeitar así. No sé qué me pasa hoy. Me veo diferente, claro, ¿viste? Todo depende, claro, todo depende, sí, sí. Bien. En este caso, bueno, puntual, que estamos mostrando, pero ¿qué tenemos que observar? Y sobre todo, para los que están viendo, ¿no? La forma de la cara para un peinado, dejar por ahí algunos mechones sueltos. ¿Eso se lo consulta uno a la clienta? ¿Si gusta o no gusta? Siempre. Siempre. Viste que mientras iba haciendo el peinado me les iba explicando a los chicos. Siempre tenemos que tener en cuenta el formato de rostro de la clienta, ¿por qué? Porque si tiene una carita redondita, el peinado sí o sí tiene que ser alto. ¿Por qué? Porque el peinado alto me va a ayudar a que ese rostro se estilice. Si tiene un formato de rostro cuadrado o rectangular, sí o sí debo dejarle un flequillito o algún pelito en el costado para que me disimule ese rostro, ¿sí? En el caso de More tiene un rostro divino, maravilloso, que hasta si le tirábamos todo para atrás le quedaba divino, ¿sí? O sea, una carita espectacular. Y sí cabe resaltar, Ivana, porque es lo que nos pasa a muchos, muchas mujeres creen que rostro redondo es sinónimo de ser gordita. No, nada que ver. Una cosa es el formato de rostro y otra, muy diferente, el formato de cuerpo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien. Vos también... Otra cosa... Sí, seguí, seguí. Perdón. Sí, otra cosa que también hay que tener en cuenta, si el vestido lleva espalda, si no lleva espalda, si es una novia, por ejemplo, si el novio es alto o es bajo, porque de pronto ella es alta, y le haces un peinado bien alto y después queda ella altísima y él muy bajo y no se ve bien. Sí. Hay muchas cosas para tener en cuenta, ¿no? El tema de... Muchísimas. Los accesorios también que uno va a utilizar también debe ser importante, digo, a la hora de recoger, ¿qué queremos mostrar, qué queremos resaltar? Sí, el accesorio siempre lo lleva la novia, la novia, la novia, el egresado, la quinceañera. El resto de las invitadas a la fiesta, la verdad es que no le va el accesorio. El accesorio no es para la invitada, el accesorio es para la persona... A ver, no me salió la palabra. Che, se me fue la palabra. La protagonista. Para la organizadora. Para la protagonista. Para la protagonista. La parte central de la fiesta. Eso. Para la protagonista, gracias, hermano. Para ella es el accesorio. Claro. Y si siempre... Perdón, Ivana. Sí, una cosa que te quiero preguntar. Y sí, sí. Que vos hiciste hincapié y que le apuntaste a los chicos también el tema de que vamos a las peluquerías y vemos los espejos inmensos y vos resaltaste eso, ¿no? De prestar siempre atención a la cara de la clienta, del cliente. Sí. El espejo, en realidad, mucha gente cree que tenemos espejos en los salones para sentarse, para mirarse, para ver si sacaron las cejas, si tienen más celulitis, si están más panzones. No, en realidad, el espejo es el compañero de trabajo del estilista, ¿sí? Yo a través del espejo puedo ir peinando o puedo ir cortando. Muchas veces cortamos y vamos observando permanentemente la cara de la clienta porque el espejo es el indicador que me va a decir si la clienta está conforme con lo que voy haciendo o no está conforme con lo que voy haciendo. Me va a decir si el peinado va torcido o si el peinado tiene una unidad, ¿sí? Es uniforme. El espejo es mi compañero de trabajo y por eso siempre, 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 así vaya a domicilio, tengo que llevar un espejito. Lo necesito, lo necesito como profesional. Muy bien. Otra cosa para tener en cuenta, Ivana, te decía, son los productos que utilizamos a la hora de peinar. Mucha gente, por ejemplo, a ver, ¿qué cuesta un peinado? ¿Qué cuesta irse a peinar a un salón? Y un peinado cuesta alrededor de 1.500, 1.800 pesos y muchas personas dicen, ¡ah, es una locura! Porque pasa que nos dicen que es una locura. Pero los productos que se utilizan para peinar son realmente muy caros, ¿sí? Un mousse cuesta alrededor de 2.000 pesos. Sí, está bien que vas a hacer un montón de peinado. Pero si vos tenés un buen equipo de productos, ¿sí? Te asegurás que el peinado, y me pasa muchas veces a mí que las peino a las 7, 8 de la tarde y las chicas terminan las fiestas, se van a Moroco, se van de After y siguen peinando, ¿sí? 50% del producto, 50% es el producto que utilizamos. Qué importante que los digas, porque se utilizan varios en el proceso de peinar, desde el inicio hasta el final, que quedan con un brillo maravilloso. Y es verdad, y doy fe, que duran muchísimas horas el peinado. No hay posibilidad de moverse. No, no, no. Si estás bien peinada, o sea, si estás en manos de una buena profesional, tu peinado dura toda la noche. Sí, 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 sí. Bien. Es increíble. Y aparte, perdón Ivana, ¿no? Aparte es algo que nos damos cuenta. A ver, podés tener un vestido divino, podés llevar unos zapatos de Ricky Sartani, y vas con el pelito planchado y sin un buen maquillaje y es lo mismo que nada. O podés ponerte un simple vestidito negro e invertís en tu peinado y en tu maquillaje y sos la diosa de la noche. Es así de simple. Totalmente de acuerdo. El peinado y el maquillaje lo es todo. Lo es todo para lucirlo. Bueno, aparte, los peinados también sabemos con la rapidez y el profesionalismo que te caracteriza y vemos ya el peinado final, Caro. Sí, un peinadazo, Lemores. Me encantó. Lo amé. Amé ese peinado. Y se nota el brillo también, ¿no? Que es como, es un brillo fijador. ¿Qué es lo último que le ponés para finalizar el peinado, Caro? Eso se llama brillo final, ¿sí? Es un producto que lo único que hace es darle brillo al cabello, nada más. Inclusive eso está a venta al público, Ivana. Vos te colocás ese brillo y parece que tu cabello fuera 100% sano y que brillara de forma natural. Es divino. Contiene mucha silicona el producto ese. ¿Qué tiempo lleva hacer un peinado así? Porque aquí está editado, está cortado. Bueno, lo fuimos mostrando parte por parte. Pero ¿qué tiempo demanda hacer desde que la clienta se sienta en el sillón hasta el final? Depende. Si es un cabello como el de More, tenés prácticamente 15, entre 15 y 20 minutos en prepararlo. Que es prepararlo, armarle todos los bolitos con la buclea. Normalmente lo que yo me demoro haciendo un peinado, y ustedes van a decir, oh, sí. Lo que yo me demoro haciendo un peinado es entre 5 y 10 minutos de reloj. 10 minutos como muchísimo. Es rápido. Claro, esto está armado justamente para la tele, por eso se demoró el tiempo que se llevó, aparte para explicarle a los alumnos, pero si no, cuando está el cabello ya listo, preparado, sí, demora eso, y cualquier peluquera que sepa peinar rápido. Sí, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que, vuelvo al principio, a mí me apasiona peinar Germán, y hace 21 años que yo peino. O sea, y una de mis pasiones más grandes en el salón es el peinado. O sea, imagínate en la época de egreso que tenemos 15, 20 chicas para peinar, lo que más tiempo demanda es preparar el cabello. Por eso siempre se le pide a la clienta, vení con el cabello bien seco, si te lo lavas, lávatelo a la mañana o a la noche anterior. Vení con una camisita, cosa de que cuando te saques la ropa no te despeines. Entonces, lo que más tiempo lleva es prepararlo. Dejo armar un peinado, es rapidísimo, rapidísimo, si dejas volar la imaginación. Si estás tensa y te puede llevar media hora, 40 minutos, anda. Desbloquearte y crear. Sí, 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 sí. Sí, ni hablar que así es. Comprate una pelotita de tenis y pensás, yo tengo la pelotita de tenis y cuando me sale, que estoy pensando, la revoleo para todo el lado de la pared. Pobre pelota. Sí, así que bueno. Ay, Dios. Yo tengo una anécdota, así que si tenemos dos minutitos la voy a contar. Yo tengo una anécdota muy linda. Cuando trabajábamos con Freddy, mi compañero que ahora, gracias a Dios, ya se puso su salón, ya trabaja por su cuenta. Había, hubo un sábado que estábamos enloquecidos, muchísimo laburo, peinábamos allá arriba y la última clienta estaba preparada, nunca me voy a olvidar, era Emil Setonda la última clienta. Y puse música y nos pusimos a bailar con Freddy, nos pusimos a bailar dos minutos y después le agarré el cabello a Emi y en dos, tres minutos la peiné y me mira por el espejo y me dice, yo pensé que me ibas a dejar así porque, no, digo, hemos peinado tanto hoy día que ya no me entraba más cómo te podía peinar a vos. Me despejé y saqué el peinado más lindo de toda la tarde, pero es muy importante tener la tranquilidad para esa voz. Si estás tenso, no te sale. Te agradecemos este espacio, tenemos mucho para mostrar, quisimos arrancar con este peinado, con More, gracias por la predisposición porque estamos, no digo invadiendo, pero llegamos a tu lugar de trabajo, no todos a veces quieren estar ante las cámaras, pero los alumnos lo han hecho muy bien, al igual que la modelo que has seleccionado para este peinado, así que por el tiempo y bueno, todo un año por delante para presentar estos micros también, Caro. No, en realidad yo estoy muy agradecida con ustedes, Ivana, por haberme tenido en cuenta, por haber confiado en mí para este espacio, yo me siento realmente honrada, sí. Muchas, muchas gracias. Yo siempre le digo, soy una bendecida, así que un millón, un millón de gracias, chicos. Gracias a vos, Caro. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, genial, hablamos de peinado, mirá que se vienen a... Los rulos son tendencias y en este caso ha sido un recogido para una sesión de fotos, digamos, que tenía More.